Un fuerte incendio se registró esta mañana en el barrio San Judas en Managua que arrasó por completo con dos viviendas y una tercera casa resultó con daños parciales. Vamos a tratar de ingresar a esta otra vivienda bastante humilde. Miren ahí ustedes, uno de los pobladores, el puesto unificado de bomberos aquí en el barrio San Judas. El incendio se da exactamente del ceibo de San Judas, tres cuadras al sur, dos y media abajo, donde los bomberos lograron asistir el incendio, que evitó mayores daños en otras viviendas. Si ustedes pueden ver, ya está controlado. Gracias a Dios los bomberos llegaron rápido. La combustión, si ustedes miran, se desarrolló con rapidez porque son viviendas de vieja data, pues con madera, así, alguna de ellas tenía alguna construcción de congreso, pues la estructura es de madera y es de vieja data. Más el material combustible de ropa, de uso que está adentro, pues eso se permite combustionar rápido. Pero la respuesta en coordinación de la población, los hermanos de la policía y los bomberos fue rápida y eso permitió que no se propagara otra vivienda. Ya está controlado, lo controlaron en términos de 12 minutos. Hasta el momento se desconocen las causas del incendio, pero se habla hasta el momento de un cortocircuito que pudo ser la causa del siniestro. Los miembros de la Dirección General de Bomberos serán los encargados de llevar las investigaciones de las causas exactas de este incendio. Imágenes, el trabajo que desarrolla en este momento los bomberos de nuestra ciudad capital aquí en el distrito número 3. Dos viviendas las afectadas. Desconocemos por el momento las causas de este siniestro. Usted es dueño de la... Como se oye. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.